Hola que tal amigos de Tapachula Chiapas Este video es para confirmar que nos vemos este 14 de marzo en la Red Party en el Club Campes Saludos Hola amigos de Tapachula, soy Diña Arena para invitarlos este 14 de marzo a la Red Party Eventos 100% confirmados en el Club Campes Pásenla chévere Hola amigos de Tapachula Chiapas, yo soy Polifónica y nos vemos este 14 de marzo en el Club Campestre en la Red Party No se lo pierdan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!